Seguramente sí. Estás cansada, cansa de depender de alguien más y te preguntas cómo puedo emprender mi propio negocio. ¿Estás lista para hacerlo? Esta mañana está con nosotros Marifer Centeno para decirnos si ya estamos listas o no estamos listas. Bienvenida Marifer. Bien Marifer, muy emocionada de que estás de vuelta. Yo también estoy muy contenta. En redes sociales circularon tres imágenes, un círculo, un triángulo y una espiral. Ve pensando cuál de los tres elegirías. Yo voy a elegir uno, ya. Fede, 2020 es un año de inicios y yo comentaba que los cambios y todo esto. Pero creo que es importantísimo dejar de depender de los demás. Importantísimo. Depender del marido, depender de... Decía, mi mamá dice algo, una frase que a mí me gusta mucho. No pongas todos los huevos en una sola canasta. Y primero yo decía, no, pero no, es necesario tener plan A, plan B, plan C, plan D. Es importantísimo. Así que, ve si estás listo para emprender, hagamos un test. Me late, me late, me late. Echátelo. Es respuesta sí o no y la vas contestando conmigo. ¿Estás listo para emprender? ¿Necesitas más dinero? Pregunta número uno. Sí. Sí. ¿Necesitas más dinero? Sí. Cristian, coopera. Sí. Dos. ¿Estás cansado de depender de alguien económicamente? Sí. Tres. ¿Consideras que tienes algún talento, algo para lo que seas buena, que quieras desarrollar o que te guste una inquietud a desarrollar? Sí. Todos tenemos algún talento, hay que descubrirlo nada más. Sin duda alguna. Y cinco. ¿Quieres tomar el control de tu vida? Sí. Es la que más me importa. Si contestaste más de dos que sí, están listos para emprender. Estamos listos para emprender. Venga. ¿Hago así? De plano. A ver. A ver. Elija uno. El círculo. Esta. El espiral, el círculo. Ay, estoy retorcida, ¿verdad? Se me hace. Qué bueno que nadie escogió el triángulo. Bueno, ¿alguien escogió un triángulo? En casa a lo mejor mucha gente, sí. ¿Por qué? Cuéntanos. Si alguien escogió la espiral, lo que te hace falta es aterrizar la idea. Ya está en tu cabeza, aterrizala. Ponte a hacer en una lista, o sea, agarra una hoja en blanco y ponte a hacer una lista. Mi idea es tal, ahora, ¿cómo lo hago? Porque además está lleno de juntas, ¿sabes? El cerebro. Hago juntas y juntas y juntas y juntas. Ayer que lo puse en Twitter, llegaron como 400 comentarios de es que necesito dinero, es que necesito aquello. Pero, ¿qué haces para tenerlo? Claro, entonces tienes que aterrizarlo. Si escogiste la espiral, lo que te hace falta es aterrizar la idea. Ok, ¿y si escogí el círculo? Si escogiste el círculo. Ay, Roberto. ¿Estás seguro? ¿Que escogí este? ¿O que si estoy seguro yo en mi vida? No, no, no. En realidad era un cuadrado. Ah, ok. Si escogiste el círculo o el cuadrado, lo que te hace falta es ser más flexible. Ok. Ser más flexible. No esperar circunstancias ideales en cuanto pase, cuando suceda. ¿Sabes qué? Todavía no estoy lista. Déjame equilibrar todos mis chakras. Sí, yo soy así. Déjame que pase tal cosa. Déjame estar perfecto en cuerpo y alma. No, Roberto Carlos. Ya no. Ok. No siempre tenemos que buscar el escenario perfecto para actuar. Es que no existen. Exacto. Ojalá existieran, pero nunca vas a estar bien en todo. O sea, entiendo que la búsqueda es de un equilibrio, pero siendo realistas, este es el momento. O sea, si elegimos el cuadrado o el círculo en este caso, estamos necesitados de flexibilidad. De ser más flexibles. Dicen que hay que ser persona palmera. Mira, una persona palmera es aquella que se puede doblar, pero no se va a romper nunca. Eso. Entonces, no, que eso está muy bien, pero quiero saber el triángulo, porque como que lo dijiste, qué bueno que no ha agarrado el triángulo. Madre mía. Bueno, pero quiere decir que tienes buen carácter. Ah, ¿sí? Ajá. Esto lo pensé también. O sea, los que eligieron el triángulo, lo que estás buscando, o sea, lo que necesitas, es tómatelo con más calma. Ya no te enojes por todo. Sí eres muy talentoso, pero no hay talento que resista a tu mal carácter, no hay talento que resista a tu mal genio, así que este es el triángulo. Tienes todo para hacerlo, pero tu mal carácter, que a lo mejor no te enojes ahorita si lo estás viendo. No, hay que asumirlo. Hay que asumirlo. Lo padre es tener este espejo para identificarnos, mafe. Totalmente. Y además, decía yo, aterrízalo, escríbelo. En el caso del triángulo, trata de usar colores más claros, escribir más redondeadón, no marcar tanto la hoja, o sea, hacer cambios desde adentro. Oye, yo veo en todo esto que nos estás diciendo que hay un punto de encuentro en todos, que es flexibilidad en todo también, mafe. Aterrizar, flexibilidad, ¿no? Y sería el carácter. El carácter. Ese es para ti, Andrés Cobán. Control. Hay que tiene un buen carácter. Me encantó, Marifel. No, al contrario, al contrario, que me manden WhatsApp, que me escriban, ahí están mis redes sociales. Órale. Te agradecemos muchísimo, mafe, porque sabes qué, es un regalo darnos cuenta como mujeres que sí podemos. No necesitamos nada ni a nadie para ser independientes, ser autosuficientes y sentirnos seguras de nosotras mismas. Como hombres igual. ¿Sabes qué? Yo creo que hemos vivido siempre a través del miedo. Y tal vez sea momento de vivir a través de la libertad. ¡Qué bonito! Totalmente. A través del amor. Y como dice la intención de esta mañana, el aquí y el ahora. No tengamos miedo a emprender todos esos sueños que tenemos. Es el momento, de verdad. No podemos dejar la vida pasar, que las oportunidades son ahorita o ya no. ¡Eso va a hacer! ¡Continuamos! ¡De sangre! ¡Vénganse para acá!